¡Hola hermanos de Paganos F4! Estamos en las Paganoticias y en esta ocasión les traigo información de tres juegos gratuitos que estarán disponibles durante este fin de semana gracias a los Free Play Days, juegos que para poderlos descargar y poderlos jugar completamente gratis tenemos que ser miembros activos a Xbox Live Gold y a Xbox Game Pass Ultimate antes de irnos a los Free Play Days, bueno pues vamos a irnos a la aplicación de Microsoft RedWord porque ya está el tesoro semanal de Xbox, ya saben para los más nuevos este tesoro semanal nos da 100 puntos de Microsoft RedWord de manera fácil, rápido y sencillo, tan solo hacer lo que yo acabo de hacer y ya con eso ganamos 100 puntos más de Microsoft RedWord fácil, rápido y sencillo para los más nuevos este tesoro semanal solamente está un día a la semana, es un día al azar o sea no sabemos nosotros qué día nos va a aparecer y esta semana nos aparece el día de hoy jueves jueves 8 de septiembre de este 2022 está este tesoro semanal, si lo buscan otro día pues ya no va a estar al menos aquí en la región de España, digo en la región de México perdón, ya nos aparece me confundí con España porque en España en ocasiones nos aparece un día, les aparece un día antes o les aparece un día después que a nosotros, en ocasiones no son los mismos días en ocasiones o muchas de las veces sí coincide, pero bueno les aclaro esta parte porque de España son de los que más nos ven para que tengan en cuenta esta situación, pero si eres de México ve porque si no esos 100 puntos se van, dicho esto pues nos vamos a regresar a lo que es la pantalla principal de nuestra consola, también antes de todo esto invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales y muchas otras cosas más, dicho esto ahora sí nos vamos a ir a ver los los tres juegos que nos dan como parte de los Free Play Days y vamos a ver qué juego nos resulta más cómodo para hacer la sección del logro express, una sección que usamos para un juego de estos, lo seleccionamos, le sacamos un logro diario durante 5 días que va a durar estos Free Play Days y le sacamos un logro diario y con ello ganamos 50 puntos de Microsoft Reward gracias a la tarjeta de logra más gana más que ustedes ya la vieron ahorita a un ladito del cofrecito este del tesoro semanal de Xbox, bueno dicho esto nos vamos a ir a días de juego, estos días de juegos van a estar disponibles desde hoy jueves 8 de septiembre y lo vamos a poder disfrutar hasta el día 12, 12 de lunes, lunes 12 de septiembre del 2000, del 2022, bueno ahorita nos dan 4 juegos, 4 juegos como parte de los Free Play Days, juegos gratuitos durante estos días, son 4 aunque aquí se ven 5 lo que pasa es que el Madden, pues el Madden 23, el juego de fútbol americano no lo ponen doble porque pues bueno está, está este como versión 1 y versión series X, bueno vamos a empezar con el, este juego, el Hun Showdom, este juego ya lo han puesto en varias ocasiones, lo han puesto en varias ocasiones en, como parte de los Free Play Days, o sea que ya le hemos sacado creo que los logros más fáciles, si es que le hemos sacado, es un tipo Battle Royale y bueno pues los logros no son tan fáciles de sacar, este juego pues ya me dice instalar prueba gratuita o comprarlo por 799 pesos, no está en oferta, muchas veces ponen en oferta los juegos que están como, como gratis durante algunos días, entonces este juego no es el caso ¿no? el, el Hun Showdom, pero también decirles que este juego está bastante entretenido a mi me gustó, en lo personal a mi me gustó cuando lo jugué en una beta cerrada, ya en los, en los Free Play Days lo jugué en una ocasión y lo han puesto otras dos veces más aparte de esta, eh, el total ya serían como cuatro veces que lo han puesto durante, durante a lo largo del tiempo más bien, como parte de los Free Play Days, pero eh, por eso está descartado, aparte que los logros pues si le tienes que meter un poquito más de, de tiempo para poderlos sacar ¿no? entonces este descartado para la sección de logro express, eh, nos vamos a ir a Rider Republic, este juego de Ubisoft, un juego que este si tiene descuento, un 60% de descuento, de 500, de 1300 pesos a 520 pesos mexicanos lo conseguimos, este juego, y bueno tiene varias versiones con diferentes descuentos por si les interesa, ahí está la opción, pero decirles que aquí dice administrar prueba gratuita, no nos dice instalar con Gol, es lo que me hace un poquito de ruido, eh, el Hood Showdown, tampoco nos dice instalar con Gol, nos dice prueba gratuita solamente, este nos aparece lo mismo, vamos a ver los otros como nos, como nos aparece ¿no? pero bueno, Rider Republic de Ubisoft, un juego de deportes extremos, este juego ya lo pusieron como parte de los Free Play Days durante un tiempo, hace no mucho, y le sacamos los logros que podíamos sacarle más fácil, más rápido y más sencillo, creo que ya no le podemos sacar más logros, y lo dejaríamos este también, sin usarlo para los Free Play Days definitivamente, pero ahí está la opción, si ustedes le quieren seguir dando, puede ser que le sacaran logros diarios, pero creo que ya le tendríamos que invertir mucho más tiempo, no, yo en lo personal no lo voy a utilizar, pero la opción de poderlo descargar y jugarlo ustedes gratis, ahí, ahí está. Ahora, eh, los Free Play Days estaría entre estos dos juegos, le, o sea, estaría entre estos dos juegos la posibilidad, ¿por qué? porque el Madden 23 tiene logros fáciles, pero a mí se me hacen fáciles porque yo sé jugar este deporte y lo conozco, a los que no saben jugar este deporte se les puede complicar el gameplay, por eso tengo mi, mi duda, porque noto algunos juegos son solamente con modificar algunas cosas y sacamos los logros sin necesidad de jugar, pero algunos otros logros si necesitamos jugar el juego para poder sacar logros y que están muy fáciles, pero si no conocen el juego, si no saben del juego, si no conocen sus mecánicas ni nada de eso, si se les va a complicar porque ya ha sucedido en otras ocasiones cuando ponen tarjetas de 250 puntos que en este juego se les complica sacar los logros por más fáciles que estén, ¿no? porque aparte las reglas del juego son más complicadas, bueno, es una serie de factores, en este por eso tengo mis dudas, por eso necesito ver y aparte saber si nos va a dar para 5 días, porque no recuerdo si me da para 5 días para sacar un logro diario, pero igual vamos a ver los descuentos, este, la versión de Xbox One de $1,399 pesos lo consiguen ahorita durante estos días en $1,259, está bien el descuento porque es un juego que prácticamente acaba de salir, la versión de Xbox Series X y Series S de $1,600 pesos en $1,440 pesos mexicanos, aquí vamos a ir a la versión de Series X para ver si nos da la opción, miren, instalar prueba gratuita, yo creo que ya los FreePlay Days van a cambiar, ya no van a decir instalar con Gold, sino instalar prueba gratuita, me imagino, porque el patrón de los otros dos juegos y de este así está resultando, vamos a ver el de Madden, vamos a ver cómo nos dice y pues bueno, instalar prueba gratuita también y nos dan los descuentos por ahí, a mí me sale este recuadro aparte porque pues como tengo la Series X, me dice que basado en el dispositivo es la mejor versión que yo pudiera descargar, pero esta es la versión de Xbox One, entonces para la sección del logro express pudiera utilizar este, necesito analizarlo en el transcurso de este día y fíjense bien, el Conan Exiles, este juego lo conseguimos de $789 pesos mexicanos en $237 pesos durante estos días que va a estar gratis este fin de semana para jugarlo, tiene un 70% de descuento, el Conan Exiles, bueno, es con la expansión o con los DLCs que dice Age of Surgery, este juego ya le sacamos el 100% de los logros en su edición base, o sea que son algunos logros, no recuerdo cuántos y son 25 me parece, el caso es que el video para que ustedes si quieren sacar todos los logros de este juego, el video está en la descripción de este mismo video, está esa guía donde le sacamos el 100% de logros para 1000 puntos de Gamerscore me parece que era, ese video está bien sencillo, pueden sacar los logros muy rápido, muy fáciles con el video, con la guía en menos de media hora, pueden sacar todos los logros del juego edición base, este juego también está en Game Pass, pero al parecer ahorita aquí lo que nos está dando son los DLCs, las expansiones, entonces tal vez este juego sería más recomendado si pudiéramos sacarle o poderle sacar los logros, si podemos usar los códigos o el truco como el que usé en el video que va a estar aquí en la descripción de este video, es de esa guía, si podemos usar el truco que usamos en esa guía para sacarle el resto de logros a este juego, pues pudiera ser, pudiera funcionarnos, pero pues hay que ver, hay que experimentarlo primero, lo voy a hacer, lo voy a intentar y si me funciona, vamos a usar el Conan Exiles Age of Surgery, si me funciona usamos ese, porque sería muy fácil, si no funciona el truco como en la guía que hice, pues no vamos a poder usar este, porque para sacarle los logros si es más difícil sin la guía, sin el truco que usamos en ese video, el truco sigue funcionando para los logros del juego base, que son 1000 puntos de Gamblecore, por si no los han sacado, nuevamente les repito, aquí en la descripción estará la guía, entonces así va a estar la situación con Conan Exiles, y si no, pues nos quedaría la única opción, el Madden 23, pero también decirles que va a depender mucho de los logros que nos pueda dar este juego, otra cosa, otro detalle, este, bueno, vamos a ir a ver cómo nos aparece este, este juego, miren, aquí nos dice instalar incluido con Game Pass, porque tenemos, lo tenemos en Game Pass, o jugar con juegos en la nube, porque igual tenemos la suscripción de Game Pass Ultimate, aquí no nos dice prueba gratuita, ni nos dice instalar con Gol, porque pues el juego está en el catálogo de Game Pass, ¿no? Bueno, nos vamos a regresar y decirles, si hacemos sección de Logro Express, hoy jueves no vamos a tener ese logro, ¿por qué? Porque pues yo me voy a ir a trabajar y no voy a regresar hasta ya tarde noche, y ya no tendría sentido sacar un logro, porque ustedes ya van a haber sacado un logro durante este día, entonces el logro empezaríamos a sacarlo mañana para la sección de Logro Express, esa aclaración antes de irnos. Y bueno, pues también antes de irnos, pues invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido, a ustedes es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo, ya que al algoritmo de YouTube le gusta esa interacción, y eso hace que nuestros videos pues llegue a más público, lo recomienden a más gente y con esas posibilidades, pues el canal puede seguir creciendo poco a poco gracias a la ayuda de todos ustedes. Hasta aquí el video, espero que les guste, les sirva, les ayude, que aprovechen algunos de estos juegos y que los disfruten durante este fin de semana. Por lo pronto es todo, nos vemos gracias y hasta luego.